Comienza el juego político de cara a las elecciones en la potencia del norte. Y si algo saben hacer bien los empoderados y prepotentes estrategas políticos de los Estados Unidos, es jugar poniendo el miedo y el temor en función de sus aspiraciones. Esta vez le ha tocado el turno a Hillary Clinton, quien ha comenzado a introducir ese miedo en los votantes y ha dicho que la victoria de Trump en las elecciones será el fin de Ucrania. Además advirtió que si el magnate inmobiliario asume la presidencia de nuevo, significaría el fin de la democracia en Estados Unidos. ¿Será todo esto cierto? Los detalles a continuación. ¿Desaparecerá Ucrania? De esta manera, la influyente exsecretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton ha declarado en una reciente entrevista con el Financial Times. Además, ha comentado que la reelección de Trump en los comicios presidenciales en 2024 significaría el fin de la democracia en Estados Unidos y el fin de Ucrania, palabras que tienen aterrorizado al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Todos estos comentarios los ha dicho creyéndose en su maliciosa y belicosamente que la ideología de su partido es la dueña de la verdad y la democracia. Además, sin pudor y adelantándose a las elecciones sin resultados específicos. Igualmente ha manifestado que ella no cree que Donald Trump se haga con la victoria en las votaciones, pero advirtió que en el caso de que llegara a pasar, él retiraría al país de la organización del Tratado del Atlántico Norte. En sus declaraciones al Financial Times y haciendo un análisis del pasado, Hillary sostuvo que el presidente ruso Vladimir Putin consideró en 2020 que si Trump ganaba las elecciones presidenciales de ese año, sacaría a Estados Unidos de la OTAN. Con respecto al magnate, Hillary manifestó su desacuerdo y desaprecio hacia él, haciendo alusión a su manera de gobernar, y dijo lo siguiente al medio británico. Mire, Trump fue un regalo para personas como Xi Jinping, el presidente de China, y Putin. Debemos tener en cuenta que estos comentarios y expresiones son un juego que los gobernantes de la potencia del norte acostumbran a ejecutar cotidianamente, tratando de derrotar a sus rivales, difamando y desacreditándolos. Muchos líderes de nuestra patria grande han sido y son blancos de tales artimañas en nombre de la libertad y la democracia a la manera de los Estados Unidos. Por otra parte, Hillary expresó acerca del expresidente que él estaba tan enamorado de los autoritarios que era inepto en cualquier tipo de enfoque estratégico hacia China, y que claramente iba a hacer lo que Putin quisiera en la OTAN. Cabe destacar que todo lo dicho ha sido sin argumento alguno. Pero para acalorar más el ambiente con China, la exsecretaria de Estado afirmó en sus declaraciones que, en su opinión, Xi Jinping planeaba hacer un movimiento contra Taiwán dentro de unos años, pero el conflicto en Ucrania realmente le ha hecho retroceder. Con respecto al tema del conflicto armado entre la Federación Rusa y Ucrania, la política ha dicho lo siguiente. Quiero decir, lo que sucedió en Ucrania ha tenido un impacto significativo, en mi opinión, en el liderazgo chino, asusando tensiones en busca de conflictos y discordias. Por otro lado, Donald Trump, quien no podemos olvidar, derrotó a Clinton en las elecciones de 2016. Y de allí, parte del odio de las palabras de Clinton criticó la administración del presidente Joe Biden en reiteradas ocasiones por asignar demasiados fondos a Ucrania y no presionar lo suficiente a los aliados europeos. En el mismo sentido, Trump ha mantenido su criterio con respecto al conflicto armado en Ucrania y ha dicho que se debe igualar el volumen de las elevadas ayudas enviadas a Kiev que han sido desembolsadas por Washington. De la misma manera, el expresidente ha llegado a afirmar que se llevaba muy bien con Putin durante su período de mandato y que el actual conflicto armado entre Ucrania y Rusia no habría estallado si él hubiera sido reelegido en 2020. Afirmando lo siguiente en marzo del presente año. Vamos a tener una tercera guerra mundial si algo no sucede rápidamente. Soy el único candidato que puede hacer esta promesa. Evitaré la tercera guerra mundial. De todas maneras, no hay evidencia que sugiera que la victoria de Trump en las elecciones conduciría al final de Ucrania. Todo es un movimiento político de Hillary Clinton aprovechando a su partido político y tratando de afectar al magnate en su carrera por la presidencia del país. Sin embargo, sí ha habido controversias y declaraciones relacionadas con Ucrania hechas por el expresidente y sus seguidores en el pasado. En 2019, Trump se vio envuelto en una polémica relacionada con Ucrania que fue investigada por el Congreso de la Potencia del Norte. En marzo de 2023, el potencial rival de Trump por la nominación republicana en las elecciones presidenciales de 2024, Ron DeSantis, se alineó con el expresidente contra la estrategia del presidente Biden hacia Ucrania. El gobernador de Florida, de 44 años, ha estimado que Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, pero que enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos. Además, ha dicho lo siguiente a Fox News. La financiación virtual de cheque en blanco de la administración del presidente Joe Biden de este conflicto, durante el tiempo que sea necesario, sin objetivos definidos ni rendición de cuentas, distrae la atención de los desafíos más apremiantes de nuestro país. Esta posición actual del gobernador DeSantis contrasta con las decisiones que defendió en el Congreso cuando apoyó la ayuda militar a Ucrania luego del retorno a Rusia de la península de Crimea en 2014. También cuando DeSantis respaldó una resolución que presionaba al entonces presidente de los Estados Unidos Barack Obama para que proporcionara armas con el fin de ayudar a Ucrania a supuestamente defender su territorio. Actualmente el gobernador de Florida afirma no estar de acuerdo con la política que lleva a cabo el presidente Joe Biden respecto al financiamiento que se le ha estado suministrando a Kiev sin ningún tipo de estrategias. Al final, si bien las declaraciones y acciones de Trump relacionadas con Ucrania han sido controvertidas, no hay evidencia que sugiera que su victoria en las elecciones conduciría al fin de esa nación. Además, aún queda más de un año hasta que se celebren las elecciones en Estados Unidos previstas para noviembre de 2024, con lo que sería extraño que no ocurriera algo que frenara el enfrentamiento armado en Ucrania. Todo ha sido un juego y una manipulación por parte de Hillary Clinton, quien ha comenzado a introducir ese miedo en los votantes para influir en las próximas elecciones presidenciales a favor de su partido. Pero lo que sí queda en evidencia en las palabras de Clinton es que aún le duele la derrota que le propinara el magnate hace unos años atrás. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Scaba, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande